Bienvenidos a la capacitación número 1 para ejecutivos y asesores comerciales sobre preguntas frecuentes. Una vez que ya estamos en contacto, cliqueamos en comercial, cliqueamos en FAC, en FAC ingresamos el código al cual queremos consultar, en este caso la resma le desma a 4 de 80 gramos carta y le damos OK y podemos observar las preguntas hechas anteriormente y si esto no es suficiente, agregamos una pregunta. Simplemente escribimos nuestra consulta y cliqueamos agregar. Dentro de las 2 horas recibiremos en nuestro Outlook un mail con la respuesta. Muchas gracias.